A sus órdenes. Ya mismo voy. Allá voy. Me quedó claro. Ya mismo voy. Preparado. Allá voy. Me quedó claro. ¿Qué más? ¿Casador? ¿Preparado? A sus órdenes. Ya mismo voy. Me quedó claro. Allá voy. ¿Qué más? Oye, ¿Casador? ¿Preparado? Me quedó claro. ¿Preparado? Albañil. A sus órdenes. Allá voy. Me quedó claro. Ya mismo voy. ¡A los tiros! ¿Qué querés? ¡Casador! ¿Preparado? ¡A la guerra! A sus órdenes. Allá voy. ¿Preparado? A sus órdenes. Me quedó claro. Allá voy. Ya mismo voy. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Me quedó claro. Ya mismo voy. ¿Qué querés? ¿Qué quilo? A sus órdenes. A los tiros. ¡Preparado! ¿Qué querés? ¡A sus órdenes! Allá voy. ¿Qué querés? Me quedo claro. Allá mismo voy. A sus órdenes. Allá mismo voy. Allá mismo voy. ¿Qué más? Ya voy, chicasador. ¿Qué querés? Preparado. ¿Qué querés? Allá voy. Allá mismo voy. ¡A la guerra! Allá mismo voy. Allá voy. Allá voy. Me quedo claro. Allá mismo voy. Preparado, leñador. ¿Qué querés? ¿Casador? ¡A sus órdenes! Preparado. Allá voy ¡A los tiros! ¿Qué querés? Me quedó claro ¿Qué más? ¿Qué parado? ¿Cazador? A sus órdenes Allá voy Me quedó clara Allá mismo voy Allá voy Me quedó claro ¿Qué querés? Leñador ¿Qué querés? Leñador ¿Qué querés? Allá voy Allá voy Me quedó claro Allá mismo voy Allá voy Allá mismo voy Me quedó Allá mismo voy Me quedo claro, ya mismo voy, me quedo claro. Hola. ¿Qué más? Albañil, albañil. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Leñador. ¿Qué más? ¿Qué querés? ¿Cazador? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Preparado. Ya mismo voy. Allá voy. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué más? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Allá voy. Ya mismo voy. ¿Qué quilo? Allá voy. Ya mismo voy. ¿Qué más? Ahora voy. Oye. ¿Qué querés? ¿Qué más? Ya voy. Ahora voy. ¿Cazador? Preparado. Allá voy. Ya mismo voy. Allá voy. Me quedo. Ya mismo voy. Me quedo. Ya mismo voy. Allá voy. Me quedo. Ya mismo. Me quedo claro. Ya mismo voy. Allá voy. ¿Qué más? Voy ya. Ahora voy. Ahora voy. Voy ya. Ya voy. Voy ya. ¿Cazador? No. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Ya voy. Dinero. A sus órdenes. Preparado Me quedo claro Allá mismo, allá voy ¡A la guerra! ¿Qué querés? Ya mismo, allá voy ¡Qué parado! Quema Leñador ¿Qué querés? Quema A sus órdenes Ya mismo voy Me quedo Allá voy Allá mismo voy Allá voy ¿Qué parado? ¡Halo, Daniel! ¿Qué querés? Allá voy Allá mismo voy Allá voy Me quedo claro A sus órdenes Ya mismo Allá voy Me quedo claro Ya mismo voy ¿Qué querés? ¿Qué parado? ¿Qué parado? Gracias por ver el video 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 Ahora he entendido ¿Qué más? Voy ya Albañil ¿Qué querés? Cazador Ya voy che ¿Qué más? ¿Qué querés? ¿Qué más? ¿Qué más? Toma, leñador ¿Hable? ¿Qué querés? Ahora voy Albañil 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 ¿Qué querés? Dígame, señor ¿Qué más? Encantado ¿Qué? ¿Qué? Encantado Ya voy che A la guerra Encantado ¿Qué? 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 Dígame Dígame, entendido Me quedo Ya mismo voy Entendido Ya mismo voy Ya mismo voy Quema joya Preparado Por la patria Carajo Dígame Porco y redón Porco y redón Ya voy A los tiros A la guerra Vencer o morir A la guerra A los tiros Dígame A los tiros Súrdes A la guerra A los tiros A la guerra ¿Qué quiero? ¿Qué quiere? A la guerra ¿Qué quiere? Ahora voy Albañil Dígame A la guerra Ahora Itebo Por la patria Ya voy che Preparado Ya voy che Joya A la guerra Vencer o A la guerra Dígame Vencer o A la guerra Joya A la guerra Para ¿Qué quiero? A sus órdenes Por la patria Vencer o morir Por la patria ¿Qué quieren ver? Sea La guerra Lo Gracias por ver el video.